Muy buenos días a todos, bienvenidos Hoy nos encontramos aquí en Sarasot, Mandir Y como estuvimos anunciando, vamos a estar compartiendo algunas palabras En relación, en continuación, a lo que vimos en la clase anterior, el viernes pasado Por eso el título de la charla de hoy ha sido más bien una parte 2 De lo que estuvimos conversando la semana anterior Que fue una de intentar deliberar acerca de la existencia eterna del Gord Apricatulina Les pido ante todo que me avisen, como siempre, si se escucha bien Y durante unos minutos les pido un poco de paciencia Y vamos a estar invitando algunos contactos presentes Mientras tanto vamos probando también cómo va funcionando la conexión Mientras comparto algunas palabras básicamente para que me digan Qué tan bien se escucha, se recibe por allí Mientras comparto algunas palabras básicamente para que me digan Gracias por ver el video Si quieren comentar en el chat Como se ve Gracias por ver el video 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 entonces para nosotros los Goswamis son nuestros Shastra Gurus porque se considera que los escritos de ellos son las bases fundacionales de nuestra Santadara Shilagupa Goswami, por ejemplo, con su Bhakti Rasambhita Sindhu Shilasanathan Goswami, con su Brihag Bhagavatam Brita Shilajiva Goswami, con su Shatsandarva y tantos otros escritos, obviamente pero estos escritos son como columnas vertebrales de la Siddhanta de nuestra Sampradaya entonces el argumento de Advaita Das sobre la no existencia del Gaur Aprakatlila era básicamente que estos seis Goswamis, nuestros seis Goswamis, nunca hablaron nada al respecto de eso en ninguno de los escritos de los seis Goswamis se habla de la existencia eterna del Gaur Aprakatlila en base a lo que se conoce como Abhava, Praman, que quiere decir Praman significa evidencia y Abhava significa inexistente, no existente en otras palabras, algo no existe porque no es mencionado justamente no hay evidencia de que eso esté mencionado, por ende no podemos considerar que eso es real esa era la básica, la línea central, aunque obviamente tocamos muchos otros puntos no los voy a abordar ahora porque estaríamos repitiendo prácticamente la otra charla en todo caso está allí el video de la clase anterior pero básicamente su punto fue ese, Abhava Praman ninguno de los seis Goswamis habló explícitamente de la existencia de un Gaur Aprakatlila y por ende no podemos concluir que eso es real entonces ahora vamos obviamente hoy también a compartir algunos argumentos extras al respecto en lo personal, en ese momento yo también presenté puntos en relación a que, ok, podemos aceptar eso pero también podemos aceptar que hay otros puntos que sí aceptamos unánimemente de nuestra Gaudia Sampradara, Advaita Parevara incluida tales como, no sé, la existencia de la Dada Pandita como siendo Sri Mati Radhanani y en ninguna parte de los seis Goswamis tampoco hablaron de eso pero al mismo tiempo estamos aceptando ese hecho que eso fue revelado por otras personalidades no menos importantes como Swaruk Damodha, Sugada Drastakam y tantos otros también al mismo tiempo lo personal lo que hablábamos fue que bueno los Goswamis en un sentido lo dijeron todo pero al mismo tiempo hay ciertos elementos como este por ejemplo ellos no dijeron que Gadada era Rada porque también estaban estableciendo la Sampradaya estaban estableciendo el hecho de que Mahaprabhu era Krishna mismo en un aspecto muy profundo y entre todos eran muchos temas a establecer en un momento en una época, en una circunstancia y no necesariamente todo tenía que ser dicho en ese momento de un solo golpe aunque como vemos dijeron muchos los Goswamis por decirlo así, todos si se quiere pero siempre se puede seguir extrayendo de allí entonces así como los Goswamis no dijeron que Gadada era así Gadada pero aquel que estudia los libros de los Goswamis de la manera correcta va a llegar a ese tipo de conclusiones implícitas va a empezar a leer entre líneas así como los Goswamis mismos leyeron entre líneas tantos versos del Bhagavatam y encontraron a Mahaprabhu Krishna Varnam, Tishakrishnam, Samgupangastri, Varsadam, etc. y uno lee ese verso y dice si ahí está Mahaprabhu pero cualquier otro miembro de otra Sampradaya que no sea la Gaudi en Sampradaya no va a concluir que ahí está Mahaprabhu ¿por qué? porque ellos leen el Bhagavatam a través del lente de los Goswamis y llegan a otra conclusión que también es válida dentro de su perspectiva del Sri Sampradaya o lo que fuese pero nosotros no nos acercamos al Bhagavatam a través de Mahaprabhu y los Goswamis entonces ahí llegamos a ciertas conclusiones en particular interpretaciones válidas dentro de un determinado sentimiento entonces así como los Goswamis en el Bhagavatam encontraron a Mahaprabhu alguno podría decir oficialmente no se habla de Mahaprabhu pero con un determinado sentimiento en particular eso lleva a encontrarlo ahí así mismo ciertas otras personalidades estudiaron el libro de los Goswamis y encontraron, extrayeron cosas que estaban ahí aunque explícitamente no se estaban mencionando ellos pudieron seguir esta idea por personalidades como digo Dhyana Chandra Goswami Gopal, Guru Goswami quien era un contemporáneo Mahaprabhu no estamos hablando de de que esta idea del Gauraprakar Lila es nueva que se la inventó alguien hace un par de siglos como una doctrina heterodoxa sino que es una postura que ya surge en la época de contemporáneos a Mahaprabhu y eventualmente Vishwanaksa Kravartitakur quien es uno de los famosos miembros de nuestro parampará que estableció esta idea del Gauraprakat compuso el Gauraprakat una variante de Gauraprakal y Lila y al mismo tiempo quizá uno puede decir bueno, Vishwanaksa Kravartitakur no es miembro de los seis Goswamis o sea no es uno de los seis Goswamis así que lo que él dice no es tan válido como los seis Goswamis yo en lo personal no diría algo así porque aunque los seis Goswamis son los acharias fundacionales de las Ampradaya por decirlo así al mismo tiempo el principio del parampará implica una cadena de revelación continua y dinámica no es que si alguien dijo algo después nuevo una realización que surge sobre la base de lo que lo dijeron los Goswamis eso está mal porque los Goswamis no lo dijeron no, el principio del parampará implica justamente tiene que haber nuevas realizaciones como hablamos el otro día la Siddhanta en un punto es la misma para todos en la Gaudiya Sampadaya pero sobre la base de esa Siddhanta establecida por los Goswamis si se quiere nuevos aspectos de esa Siddhanta pueden surgir o sea nuevas realizaciones, nuevas expansiones no es que es simplemente un copy-paste del cual uno no puede nunca tener una realización extra justamente por lo contrario por la gracia de los Goswamis y de su Siddhanta y de sus realizaciones uno puede tener nuevas realizaciones sobre la base de esa Siddhanta no venir con una nueva Siddhanta que contradiga a la otra sino más bien que surjan nuevas realizaciones que complementen la Siddhanta original por decirlo así que ornamenten eso entonces ese era el punto Bisbalache Kravartitakur es un miembro fidedigno de hecho yo le comentaba que el mismo había escrito no ha escrito pero han traducido varias obras de Bisbalache Kravartitakur pero por otro lado no está de acuerdo con ese punto de la relación al Ghoras Takalía Lila pero el uno traducir obras de alguien uno no solo traduce la obra de alguien uno también está apreciando a esa persona la contribución de esa persona las realizaciones de esa persona y una de esas realizaciones es esta existe un Ghoras Takalía entonces bueno básicamente fueron un poco algunos puntos que tuvimos este intento como si lo presentarme a mí mismo como el vencedor del debate porque realmente el espíritu del intercambio con la Baita no fue a ver quién gana sino a ver quién establece cómo cada cual establece sus puntos y cómo nos acercamos más a la verdad y quizás al final del debate cada cual permanece con sus respectivas convicciones pero al mismo tiempo de alguna forma enriquecido por el aporte de la otra parte un aporte incluso en la forma de un desafío por decirlo de una opinión diferente que le invita a uno a acomodar lo que uno mismo piensa a replantearse desde dónde uno cree lo que cree eso es necesario en una etapa para reforzar nuestros argumentos y reforzar nuestra fe más que argumentos nuestros argumentos en el sentido de uno sostiene su fe en un tipo de argumento escritural una base por eso Krishna Kavirakoswami dice Siddhanta Valiyachit Nakara Lass Yahayti Krishna Lass Ustrid Manas trata de reforzar la Siddhanta continuamente exponiendo tus puntos y exponiéndote a que otros expongan sus puntos con todo lo que se explica y por hacer ese ejercicio en determinada etapa quizás en un comienzo uno no tenga ni la necesidad ni la capacidad de entrar en esa dinámica pero en cierta etapa eso de hecho es algo necesario y Krishna Kavirakoswami dice si uno apropiadamente se ocupa en ese ejercicio no con vistas a conquistar a colonizar a los demás ni nada sino lo que acabamos de decir la mente de uno se refuerza y Krishna se establece más fuerte dentro ¿por qué? porque en otras palabras uno refuerza su comprensión de la Siddhanta y naturalmente uno refuerza su fe porque la fe de uno en esa etapa idealmente debe ser Shastri Eshrada debe ser una fe sostenida en el argumento escritural entonces a medida que mi argumento escritural se solidifica por decirlo así naturalmente mi fe sostenida en eso se vuelve más consistente también entonces desde ahí es que tratamos de abordar este tipo de temas no desde un espíritu de conquista o un tipo de arrogancia de exhibir miren todo lo que sé y el otro no sabe nada sino valorando lo que el otro el aporte del otro estando abierto a incorporar el aporte del otro pero al mismo tiempo tratando de bueno de hacer de hacer honor a lo que uno ha recibido pero desde un lugar pensante por decirlo así no fanático no sentimental entonces estos dos fueron algunos de los puntos del encuentro anterior a grosso modo y hoy queríamos compartir algunas otras ideas que fueron surgiendo en la semana así como conversando con otros sadhus hermanos espirituales tiksagurus ya que obviamente lo que uno comparte ya sea aquí en la clase anterior son cosas que llegan ya sea como regalo y realización dentro de uno o llegan como regalo y realización a través de otras personalidades siempre termina siendo un regalo que llega en un lugar o en el otro entonces hoy quería compartir algunas ideas extras al respecto sobre las cuales podemos también tratar de reflexionar relacionar a la existencia eterna del core aprakat lina entonces también volviendo un poquito al argumento que me dio Adveit en la charla anterior el médico bueno ninguno de los Goswamis especialmente Upas Anatan Jiva quienes estuvieron más cargados a establecer la sidanta de la sampradaya por decirlo así a través de las obras que mencioné ninguno de ellos habló del Gor Aprakat Lila fue el argumento central de Adveit como ellos no hablaron del Gor Aprakat Lila en el absoluto Abab Pramá no se dijo eso no está presente no existe así que la evidencia es como no se dijo no es real ahora bien si uno quiere seguir con ese mismo argumento agarrarse esa misma idea uno también podría decir bueno ninguno de los Goswamis prácticamente escribió acerca del Prakat Lila de Mahaprabhu tampoco o sea no es que no es que en los escritos de Rupa Goswami Senatan Goswami Jiva Goswami encontramos descripciones del Lila de Mahaprabhu en la tierra eso principalmente llega a nosotros a través de Chaitanya Charitambrita Chaitanya Bhagavad y demás biografías conocidas de Mahaprabhu ninguna de las cuales fue escrita por los seis Goswamis entonces si si nos queremos atener a la regla estricta de únicamente lo que está en los escritos los Goswamis es real entonces básicamente tendríamos que concluir no hay mi aprakat Lila pero tampoco hay aprakat Lila de Mahaprabhu y estaríamos extinguiendo todos los pasatiempos que Sri Chaitanya exhibió en la tierra yo no creo que ningún Gaudi Abayshan ni siquiera Adveita Parivana ni en ninguna línea estaría de acuerdo con eso en realidad lo que los Goswamis escribieron y eso lo dijimos también en la clase anterior fueron unos pocos versos aquí y allá en homenaje a Mahaprabhu como ofreciendo Pranam Namaskar shlokas los versos donde ellos ofrecien reverencias a Mahaprabhu y obviamente dejaban en claro que él representaba el listadev de los Goswamis y de la Gaudia sancada de por ende pero como decíamos ellos principalmente se abocaron a escribir acerca del la de Krishna Lila si uno estudia traten de pensar todos los escritos de los Goswami no están describiendo el Goswami en ninguna parte pero como decíamos ellos hablan del Krishna Lila de tal forma si uno realmente como digo lee entre líneas y que está conectado a través de un determinado parampara a ellos ellos hablaron del Krishna Lila de tal forma que uno termina concluyendo acerca de la necesidad del Goswami ellos hablan de Rada Krishna de tal manera que uno termina buscando a Mahaprabhu tiene que haber un Mahaprabhu porque Rada Krishna Lila se despliega de tal forma que llega un punto en donde surge la necesidad del Goswami entonces desde ese lugar ellos hablaron del Goswami desde ese lugar podemos decir todo lo que dijeron es Goswami es un lugar indirecto si se quiere y sabemos que también el discurso indirecto es algo muy muy complaciente tanto para Krishna como para los Rāsika Vaishnams Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita en el Bhagavad Gita dice Paroksham Mamachapriyam dice a mi me gusta mucho Parokshavada Parokshavada significa lenguaje indirecto donde las cosas no se dicen explícitamente sino donde se dicen de forma implícita y se requiere cierta comprensión para captar la idea real cuando en la superficie parece que se está diciendo otra cosa y eso llega para la dicar de ciertas personas y es como un filtro pero aquellos que tienen el ojo que tienen el oído que tienen la sensibilidad van a estar entendiendo uy aquí está diciendo otra cosa y eso lo vemos en tantas partes de las escrituras versos incluso del Gita que decir del Bhagavad donde parece que se dice algo y nuestros Sacheran muestran capas y capas de significados hasta un punto en que nosotros nunca me hubiera imaginado que eso estaba hablando los Krishayama dicen un gusto de ese discurso indirecto ese lenguaje de los de los amados básicamente entre las personas que se aman se explica que ellos tienen un lenguaje personal privado donde usan ciertas palabras que nadie más entiende aparte de ellos y eso genera un gusto en particular a su interacción el punto es ese los Goswamis no hablar explícitamente del Gurlila sino que hablaron del Radha Krishna Lila pero de tal forma que eso implícitamente está indicando la necesidad del Gurlila nos lleva a preguntarnos ¿dónde está Mahapod para que el Radha Krishna Lila encuentre su completitud como explica Nuestra Dacharya si no en un punto el Radha Krishna Lila termina siendo un fracaso sin el Gurlila por eso el Gurlila se conoce como el Parishista Lila o el Lila complementario que complementa y compensa y completa el Krishna Lila así como el epílogo de un libro termina el libro pero el epílogo es la sección de final la apéndice donde se dan ciertas ideas que terminan de aportar a la idea del libro central pero bueno el punto es ese los Goswamis en un sentido no hablaron claramente del Gurlila aprakat pero tampoco prakat si nos atenemos a esa idea por eso mi punto era uno tiene que en lo personal yo no sentía que uno debería ser tan rígido decir si los Goswamis no lo dijeron explícitamente no existe porque podemos aplicar esta misma idea no hay de descripción de la tierra vamos a concluir que no existe pero también sobre lo que si hablaron los Goswamis y es otra manera en la que ellos implícitamente estaban confirmando la existencia del aprakatlila de Mahaprabhu es que ellos hablaron de diferentes avatars de Krishna no van o sea el Brijal Bhagavatam Brita encuentra esa esa escalinata teológica conceptual donde se hablan de distintas morales distintas concepciones del absoluto y distintos descensos no sé si el Agumpa Uswami también es un Agumpa Vagavatam Vita él toca mucho el tema de los diversos tipos de avatar ¿qué significa avatar no encarnación es un término un poquito occidental a la hora de traducir una palabra que nos habla de otra cosa pero avatar significa aquel que desciende de arriba abajo o sea aquel que desciende ya vemos lo descenso o descenso divino entonces los Goswamis han hablado de avatar vamos a avatar tantos avatar mencionando que ellos tienen su morada específica Ayodhya Vaikunta etc Krishna también desciende en un punto también puede ser considerada en la categoría de avatar aunque es avatar y en el sentido es avatar porque también desciende y manifiesta su lila en la tierra ahora si yo digo y Mahaprabhu tenés considerado avatar en todas partes hablo lo que yo también me hablo de gore avatar 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 significa que alguien desciende aquí el punto es que si alguien desciende aquí está descendiendo de algún otro lado o sea quizá nosotros cuando uno dice el avatar está más uno pensando vino aquí con nosotros nos vino a conceder su misericordia lo que fuera pero quizás uno no tiene tan presente pero viene de otro lado viene de allí porque si uno no descendería no vendría de un lado descender significa también viene del aprakat en otras palabras del plano espiritual inmanifiesto más allá de la percepción sensorial etc entonces uno únicamente puede llamar a alguien avatar si alguien está viniendo del mundo espiritual si ya está presente allá y viene aquí ahí va a entrar en la categoría de avatar si no tuviera un lugar eterno permanente en el mundo espiritual no podría hablar de descenso porque de dónde está descendiendo si no tiene de dónde descender entonces Mahaprabhu también es llamado avatar por los bosones entonces avatar implica a alguien que desciende y para descender tiene que haber un lugar de dónde descender en el plano aprakat desde ahí podemos concluir el debe tener su morada en el aprakat se tiene el argumento ¿no? sí se me ocurren nuestros contraargumentos ok ahora vamos a ver aquí estamos con Akrura Prabhu quien me dice que a través de este argumento se le ocurren unos contraargumentos así que como desde el punto de vista de Arreita Daz como él dice que sí que el aprakat existe eternamente y se va manifestando en diferentes lugares pero desde este punto de vista si Mahaprabhu tiene que descender de algún lugar pues desciende en Krishna Vila de esa necesidad pero habita eternamente en los fracas Vila se podía ver así ¿no? ¿se entiende? o sea ¿por qué no? no creo que se ha escuchado la pregunta o el argumento por decirlo así a favor de esta idea plantear que Mahaprabhu desciende del del prakatlila del prakatlila aprakatlila perdón no es una idea tan sostenible ¿por qué? por el punto siguiente que incluso veita da con quien hable él me dice que el go lila es eterno en el sentido que siempre desde un punto sin comienzo se está manifestando en el planeta tierra de decir que eso desciende del Krishna aprakatlila de alguna manera implica darle un punto de inicio a eso ¿no? en realidad no es que en algún momento eso pasa en el tiempo sino que se está pasando continuamente continuamente y el punto es él es llamado de vuelta los Goswamis hablan de Krishna como un avatar pero también hablan de Mahaprabhu como un avatar y de Ramon como un avatar si uno quiere podría decir bueno Ramachandra desciende también del Krishna aprakatlila y desciende y toma la forma de Ramachandra en Ayodhya por una necesidad en particular pero vemos que no los Goswamis mencionan luego está Lagu Bhagavatam Brita etc Brihda Bhagavatam cada una de las formas de Vishnu o de Dios digamos tiene su morada su representación específica en Vaikuntha en Vaikuntha me refiero más genéricamente al mundo espiritual en ninguna parte se menciona esta idea como de del Krishna prakatlila aparece en la tierra el Ram prakatlila o lo que puede ser el Gaur prakatlila sino que más bien se establece esta idea cada avatar perdón cada aspecto de Bhagavan tiene su representación eterna en Vaikuntha quizás ahí no se dice Mahaprabhu hablan de otras pero naturalmente podemos decir bueno los Goswamis hablan de Mahaprabhu como Gaur avatar y por separado de Krishna como Krishna avatar entonces básicamente se escribe eso obviamente no también si uno quiere argumentar va a poder encontrar argumentos siempre pero esa sería un poquito una respuesta al respecto otra otra lógica u otra idea que también quizás siga respondiendo a ese punto y a otros es que podríamos decir que es un tipo de lógica que entrega Jiva y la Jiva Goswami en este caso acerca de la eternidad de Krishna y los asociados de Krishna y de la morada de Krishna ya que en qué sentido él establece este punto en qué forma el Jiva Goswami establece que Krishna su morada y sus asociados son eternos son permanentes en el sentido de que son lo que se conoce a veces como Vishaya Alambana en el lenguaje más técnico de Silarunpa Goswami en pocas palabras son el objeto del amor y no el objeto temporal del amor de uno sino el objeto permanente representa el objeto a alcanzar básicamente Krishna entonces por ende siendo que es el objeto permanente a alcanzar y sabemos Krishna no está solo Krishna tiene su morada etcétera etcétera es la meta de la adoración o sea algo que no es eterno no puede ser la meta de la adoración esa sería la lógica que si la llego ya me establece ahí en nuestra escuela la meta la adoración última tiene que ver con algo permanente no puede ser algo que eventualmente deja de estar y uno alcanza lo que uno adora básicamente ¿no? Sanbanda, videa, pero si yo adoro algo si la Narutanda estákura establece ese mismo punto de acuerdo a como uno ejecute su sadhana va a obtener un tipo de satya en particular entonces el tipo de práctica que uno tiene lleva un tipo de adoración en otras palabras que uno ejecuta corresponde con una meta en particular cuando nos informamos de las distintas metas que existen tal como Sanatana como Swami describe diferentes destinos espirituales llamémoslo así al mismo tiempo eso tiene que corresponder con diferentes sadhanas diferentes variantes o humores invertidos en el sadhana de uno ni siquiera diferentes sampradaya también pero dentro de una misma sampradaya puede haber diferentes vertientes corrientes que corresponden con diferentes objetos de adoración aunque hablamos de la misma persona suprema pero en distintas facetas básicamente si la Jiva o Swami dice esto Krishna mismo dice esto en el Bhagavad Gita también de Atman Propagad de Antetam de Taiwa de Ayam la curva como uno me adora yo ahora sí toco me puede también aplicarlo a esta idea no solamente algo más genérico la curva como se acerca alguien a mí yo devuelvo eso presentándome a mí mismo en esta forma en esta forma que corresponde con el acercamiento de esa persona con el sentimiento de esa persona y eso queda bien claro en el Brijan Bhagavatam el derecho Gopakumar tiene una tendencia que él recibe al entrar en contacto con su gurudev en brindad recibir mantra de él recibir cierta concepción en una dirección en particular Saki Arrasen brindaba Madán Gopal su estadero entonces en el camino en su viaje ondológico con la ciencia se va cruzando con otras manifestaciones de Dios no se va cruzando con como decirlo con 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 destinos ordinarios sino con diferentes facetas de la divinidad pero él no no termina de encastrar con eso porque él siente eso no corresponde lo que yo recibí mi sábana me está llevando un sadhya a una meta que todavía no siento que es esta no siento que es esta hasta que él finalmente llega ahí entonces el Ayiva Goswami y el Baba Gita como decimos menciona la eternidad de Krishna morada y asociados su morada y asociados es eterna el objeto de adoración de uno tiene que ser eterno y el punto al que hoy que también mencionamos hace un rato es que para los Goswamis Mahapalavu es un objeto de adoración también así como hablan de Krishna de Radha Krishna como Visaya Lambana también ellos establecen mediante estos pranam mantras que mencionamos lo poco que escribieron sobre Mahaprabhu ellos establecen a él como su deidad también su istadev objeto de adoración entonces de vuelta para que alguien sea el objeto de adoración tiene que tener una morada eterna donde él exista con sus asociados lo mismo que dijimos acerca de Krishna no es que Krishna es la adoración a Krishna es eterna pero su morada y asociados no o algo así entonces si Mahaprabhu es eterno si su adoración es eterna si él es un objeto permanente de adoración tiene que haber una correspondencia en la eternidad con eso y una morada correspondiente y un séquito correspondiente que acompaña obviamente que se ha vuelto alguien pueda decir pero bueno esa permanencia tiene que ver con el Boma Lila que va surgiendo aquí y allá una y otra vez pero yo creo que eso ya es más un poquito una lógica material más que una conclusión natural de la revelación de los de los Goswami por ejemplo entonces obviamente cuando decimos que alguien es un objeto de adoración estamos hablando en términos de una búsqueda trascendental porque no puede decir bueno los pedas prescriben la adoración de Indra tal sección Indra es un objeto de adoración sí pero ¿para qué? ¿con qué propósito? nunca se habla de Adora e Indra para obtener Moksha que decir para obtener Pajama etcétera entonces ellos son objetos de adoración para ganancia material pero nunca se va a prescribir la adoración a los Devas etcétera para obtener Moktio un destino último permanente volviendo al tema pasando a otro a otro tema a otro argumento si se quiere otra idea relacionada con esto y tocando algunos de los puntos anteriores en nuestra escuela se enfatiza la importancia sobre todo de los Goswamis como los Ashtra Gurus por ende este Goswami Granta los escritos que vienen a partir de los Goswamis como la autoridad definitiva de nuestra Sampladaya pero de vuelta esto no quiere decir que estamos despreciando mereciendo toda la revelación previa a eso por decirlo así Veda el Veda es la autoridad suprema es nuestro Pramá nuestra evidencia partimos de esa idea no podemos obtener conocimiento acerca de lo trascendente sin recurrir a la revelación entonces el Veda a grosso modo por decir el Veda representa el principio de la revelación pero también hay ciertas cosas y esto también nos es explicado que no están claramente explicadas en el Veda no quiere decir que no estén ahí implícitamente pero explícitamente hasta que punto uno agarra el Veda y va a concluir Krishna estuvo no es tan fácil como diría si las hemorras ahí nos encontramos con una jungla de sonidos que hay que saber contextualizar pero claro uno puede encontrar secciones por ejemplo los swamis tomaron ciertas líneas como Taitiryopanish Rasu Vaisaha Rasam Yevayam Latvanandi Vavati Brahman es raza y únicamente cuando el alma prueba raza puede ser feliz y de ahí contextualizar el resto de las declaraciones de tal manera que eso alimente esa declaración central en donde se describe a Brahman al absoluto como un arrobamiento una experiencia de sagrado arrobamiento base pero bueno esta idea que en los Vedas no está tan clara es el punto se encuentra de forma más clara en los en los Puranas en los Sitihasas sabemos eso a través de historias de narrativas Mahabharas Dramayam Bhagavad Gita Purana especialmente el Bhagavad Purana todo eso empieza a como a clarificar la intencionalidad original del Ved que como sabemos especialmente se se establece esto en la historia que el Bhagavad mismo narra de como Vyasa compuso el Bhagavad estando encontrándose en un estado de de insatisfacción con su obra imagínense la obra titánica monumental que hizo que Vyasa generó a nivel literario la cantidad de escritos que se revelaron atrás de él y aún así él se encontraba insatisfecho y ahí es donde él termina por la gracia de su gurudev Narad Muni entrando en Samadhi y componiendo la versión última del Bhagavad Purana ya había escrito una versión del Bhagavad la cual no terminaba de enfatizar lo que necesitaba se necesitaba enfatizar y ahí es donde Narad lo manda lo castiga y lo envía a entrar en Samadhi es el estándar entre ellos el guru castiga al discípulo y la instrucción es bueno ahora entra en Samadhi castigo entre comillas entra en Samadhi y se revelará lo que usted ha que revelar en base a la instrucción al castigo que usted acaba de dar y ahí se revela la edición final del Bhagavad por decirlo así un Bhagavad editado atrás del Samadhi del Vyasa todo un método muy particular de edición de libros entrar en Samadhi y ver qué es lo que hay que acomodar y ahí ya se alcanza plena satisfacción entonces el punto es seguimos con esa misma idea y lo que el Bhagavad dice Mahaprabhu lo personifica desde un lugar extremadamente descomunal y los Goswamis extraen la esencia de eso y empiezan a a explicarlo a sistematizarlo a contextualizarlo para que uno entienda y este síntoma es este éxtasis y empiezan a ser todo un sistema teológico ortológico de una descripción detallada del éxtasis wow no le va a tirar a Sambrit así y dice es demasiado ahora el punto es así como en todas estas revelaciones previas siempre había algo más para extraer y para describir como dijimos hace un rato quizás hay ciertos detalles que los escritos los Goswamis también no están del todo explicados al 100% de claridad de vuelta no se establecen de manera 108% explícito pero la semilla implícita está ahí entonces esos detalles eventualmente siguieron siendo revelados explicados por acharias posteriores por ejemplo como dijimos el Abishvanaya Kabartitakur quien es unánimemente aceptado por todos como un acharia superlativo en la línea de los seis gozames no es que son entre nosotros de nuestro Bhakti Not Paribhal citamos a Abishvanaya Kabartitakur porque nos queda conveniente a nosotros pero todos los demás dicen para mí él no no representa una autoridad de hecho llegan a haber personas que consideran que él es una reencarnación de Silarupa Goswami por qué tan bien él bebió el espíritu de los escritos de Silarupa y los presentó en sus obras que tanto los expandió en sus diferentes obras entonces como decíamos hace un rato tenemos esta idea de Abab Pramana eso no se dijo y por ende no existe pero más bien la idea debería ser ok quizás no se dijo por X razón que las estuvimos analizando pero existe la posibilidad de que se sigan diciendo otras cosas como un desarrollo más explícito de lo que estaba implícito en las obras anteriores y que eso nuevo entre comillas que se dice no contradiga lo que se dijo antes sino que más bien contribuya expanda suma la causa el punto de aquí es ese o sea los bosuámes dijeron algo ok cualquier cosa que se diga después de ellos que no contradiga lo que ellos dijeran que encaje con lo que ellos dijeran es aceptable no importa de quien venga no es que ah no quien lo dijo Rupa tal pregunta mata allí no hay problema esa es la idea en si del parampara no es que los bosuámes lo dijeron todo no puedo tener una realización diferente a esa en un sentido no es diferente es en la línea de lo que ellos dijeron pero van surgiendo más cosas es otra manera de glorificar a los bosuámes mismos y el poder de lo que ellos dieron como algo que puede seguir generando nuevas revelaciones nuevas extensiones del yastra que ellos compusieron originalmente entonces el punto es ese cualquier cosa que alguien más diga un Bispanacharya Gavartitakur que de vuelta no es Bhaktamai con todo respeto Bhaktamai pero no es que Ivánacharya Gavartitakur viene con ciertos planteos y propuestas y me dicen de donde saco esto sino que sabe que está completamente alineado con con Sri Rupa Sri Jiva Sanatana o un Krishnadas Kaviraj Goswami como dijimos hace un rato todos aceptamos el Trakatlila de Mahaprabhu pero no porque los Goswami hablaran de eso sino porque está presente en obras como Titania Vago y especialmente el Titania Charitani y allí también encontramos de vuelta estas ideas del Gavartitakur o Aprakatlila de una forma o otra entonces uno no va a decir ah no pero él es Krishna Kaviraj Goswami no es Rupa Goswami él es Vipanasya Kaviraj Goswami no es Jiva Goswami entonces tienen la capacidad de leer entre líneas las obras de los Goswami de extraer su esencia por ejemplo si la Rupa Goswami en uno de sus escritos compuso 11 versos sobre el Astakalila de Rupa Goswami 11 versos tanto Vishwanath Chakravartitakur como Krishna Daska Viraj Goswami tomaron esos 11 versos y empezaron a leer entre líneas a extraer todo lo que había implícito ahí y cada uno de ellos a presentar la versión expandida de esos 11 versos en sus respectivas obras Krishna Bhavanamrita Govindalilamrita son obras que tienen más o menos 2000 versos cada una tomando esos 11 versos Vishwanath Chakravartit tomó los dos versos de Rupa Goswami hablando de las nueve tablas al Bhakti y compuso toda una obra en madura y acá todo eso nos muestra de qué tan sintonizados están estas personas con los seis Goswamis de vuelta no son alguien que aparecen de la nada agarran el libro y empiezan a crear sus propias teorías sino alguien que sobre la base de lo revelado por los Goswamis continúan canalizando si se quiere siendo portales para una revelación aún más amplia y no es una revelación de vuelta que contradice lo que los Goswamis dijeron sino tenemos bien que encajan en eso entonces es algo aceptable lo que contradice no es aceptable y eso también lo encontramos en otras líneas o doctrinas no vamos a hablar hoy pero eso va a ser el tema de como una continuación natural de eso eso va a ser el tema de la próxima serie de charlas que daremos sobre Apasampradayas sobre escuelas que de alguna manera se desvían de lo que los Goswamis entregaron pero aquí no estamos hablando de una doctrina Apasampradayica promover que el gore Aprakatvila es real entonces el punto de ese si una charia como Mishmanach Kravartitakur dice Mahaprabhu tiene Aprakatvila primero que nada quien soy yo para contradecirlo pero segundo no es algo que contradice lo que los Goswami dijeron no contradice nuestras charias originales más bien está en línea con lo que ellos dicen como dijimos en relación al concepto de otros avatars que descienden que tienen su morada eso es básicamente es el punto porque bueno si Abab Pramán como decíamos no dijeron nada pero si es por eso Abab Pramán tenemos que rechazar todo el goglila pero los Goswami no hablaron de eso es un punto muy básico muy importante sería decir como algo así como bueno Abab quiere decir no está eso ahí no lo veo por decirlo así no lo veo en los libros de los Goswami es como que uno diga bueno yo no veo a Krishna actualmente a Vav en un sentido yo no existe Krishna uno va a decir no vos no lo ves no quiere decir que no exista entonces de la misma manera quizás uno no ve no lee que los Goswami que estén diciendo tal cosa pero hay un goglila que va a estar cursilo si lo leyó si lo extrajo si lo presentó si lo desarrolló entonces desde ese lugar es importante considerar esta perspectiva para de vuelta no con la intención de establecer unánimemente que todos tienen que aceptar el gola para carlila e ir para allá quizás algunos no sientan esa inclinación esa inspiración pero si compartir algunos argumentos que ojalá suenen lógicos o que nos inviten a pensar y quizás surjan contra-argumentos al respecto y eso genere mayores intercambios en un espíritu de satsang productivo y saludable porque esa es la manera en la que realmente y realmente deberíamos nutrirlos que ya lo dice en el vago así mis devotos se demuestran unos a otros su afecto se nutren mutuamente hablando acerca de mí predicándose mutuamente por decirlo así es eso mismo existe esa cuando uno dice revelar la mente confidencialmente como decíamos el otro día no significa irle a la otra persona con todo mi bagaje de problemas y vaciar el container y ya revelé la mente confidencialmente nuestros dacherias principalmente explican que revelar la mente en confidencia significa compartir las realizaciones que uno está teniendo como resultado de su valla y escuchar acerca las realizaciones del otro que eso nutre y realizaciones también significan lo que uno escucha lo que uno piensa las conclusiones a las que uno llega las dudas que uno tiene en un espíritu en un marco productivo sano sano sidártico todo eso es parte de y Rupo Zanice eso es pretty like es un tipo de intercambio de amor es una característica de cómo un Vaisnava le demuestra ese afecto a otro Vaisnava esto es más que ser un intercambio como polémico controversial donde uno ataca al otro y están intentando aniquilar la fe o establecer el ego también puede terminar en eso lamentablemente pero idealmente debería ser hecho de tal manera que ambas partes terminen nutriendo lo más profundo de cada cual así que bueno algunas ideas que hoy queríamos extender en relación a este punto de cómo deliberar acerca de la existencia eterna al Góra Pracat Vila y con esto como digo sacando temas o argumentos o doctrinas o posturas que a veces tal vez no encajan del todo con lo que nosotros aprendimos originalmente y que es importante conocerlas y saber cómo cómo trabajar con eso justamente en ese mismo espíritu es que vamos a establecer la próxima nuestra próxima edición hablando sobre estas diferentes apas sampradayas que van a que promueven diferentes doctrinas que se separan de la conclusión de los Goswamis pero que uno debe saber también cómo entenderlas y cómo refutarlas más que nada no tanto queriendo aniquilar al otro por decirlo así sino entender dentro de mí mismo ya que lo que en realidad vamos a ir hablando es no sólo cómo esas apas sampradayas existen por fuera sino cómo por dentro uno también puede ir incurriendo en diversos principios apas sampradayas en actitudes que se desvían de la de la doctrina original de nuestras sampradayas y bueno la idea sería dejar aquí a no ser que hayan algunas preguntas siempre dejamos un espacio para consultas dudas comentarios contra argumentos contra recontra argumentos siempre siempre si viene desde un espíritu constructivo bienvenido a veces es mejor eso que simplemente un quillae no no muy sustancial en general no respecto al punto abordado pero en general si el dato es una es una verdad odontológica que que es flexible y que multidimensionalmente puede estarse presentando en niveles diferentes de existencia o de realización cuál es el valor de establecer por ejemplo una un aspecto de la siranta específico si es que exista del otro lado un practicante que esté practicando correctamente con otra concepción que puede ser cierto en este caso por ejemplo yo pensaba de acuerdo al argumento del del pracate el pracate era el que se presentaba al décadas decir que la adoración que ellos tienen sería como no eterna o que su alámano pisar el ámano no es eterna porque si están adorando como pracate no es eterna no sería eso como estar desvalidando su adoración en un sentido quizás no pero es mi pregunta no sería eso como estar desvalidando el desarrollo de su de su sábana no entonces como cuál es el punto en el que la siranta se establece para claro para nutrir la fe y en qué nivel se puede decir esta es y esta no es porque inclusive a chavias como a chavias que usted ha mencionado a lo largo de sus charlas hay contradicciones en libertos puntos y ahí el gozo a mí piensa distinto que si la se armará para allí va a su inicio entonces pues si fortalece la fe el hecho de como decíamos siddhanta siddhanta maria chitena cargaza entonces digamos uno puede concebir que la práctica de otros o la concepción de otros es correcta pero uno se inclina hacia otro lado o uno tendría o sea en este aspecto harmonizando digamos las dos las dos formas o hay aspectos de la siddhanta que no pueden ser de otra forma y bueno que se ha hablado de varias cosas pero yo no hay problema a ver si son varios puntos interesantes todos obviamente bueno por un lado cuál es el valor de uno tener este tipo de debates por decirlo así o desde dónde se lleva a cabo cuál es el propósito para uno y para el otro siendo que que existen opiniones diferentes bueno por un lado yo diría que por ejemplo si uno se embarca en un intercambio con alguien incluso podemos extender la idea a otras ¿no? con alguien de otra sampradaya Sri Sampradaya que dice con alguien de otra religión bueno ahí ya entramos en otras otras tierras ¿no? incluso con alguien de la misma sampradaya de otro paribar hay marcos para cada cada cosa tampoco uno tiene que ver en el sentimentalismo de bueno todo está bien da igual o sea no digo que esté mal algo de su prioridad tampoco aceptar cualquier cosa que alguien presente ¿no? obviamente cada religión es una cosa cada sampradaya es otra en las sampradayas que somos todos vajnavas pero hay distintas sidantas por algo hay distintas sampradayas ¿no? de hecho en ese Madhuacharya por ejemplo tiene una identidad distinta respecto a la jiva no vamos a entrar en detalle con eso porque él cataloga él habla de distintas categorías de jivas ¿no? diferencia en las jivas su arum a ver quiere decir en su constitución intrínseca ya vienen diferentes y habla de tamás y kajivas rayás y kajivas y sátvika y solo las sátvika y van a alcanzar la liberación las otras están condenadas por la eternidad ¿no? se les sabe uno no me siento muy identificado con eso no siento haber mucha esperanza para aunque uno en un Madhuacharya y uno en un punto en Brahma Madhu Gaudi es un predaya uno ve que hay más diferencias hay más diferencias con Madhu Acharya que con Raman Uyacharya son otros temas quizás pero el punto es que el propósito de hablar con alguien con quien uno sabe que hay distintas conclusiones incluso sobre la sidanta por un lado es uno establecer más claramente la propia sidanta de uno en uno mismo ante la exposición con alguien de otro credo me acuerdo salvando las diferencias en una ocasión Thomas Merton hablaría cuando él tuvo un encuentro con este famoso monje budista Tich ¿cómo era? Tich Nats bueno monje budista con quien él tuvo varios intercambios y él decía cuando uno se encuentra con alguien de otra religión uno más que estar invitado a un diálogo interreligioso estar invitado a un diálogo intrarreligioso como diciendo intras como hacia adentro de uno mismo yo empiezo a hablar con alguien que piensa distinto en un punto hay cosas en común pero en un punto de diferencia y eso me obliga a mí mismo a repensar lo que yo estoy haciendo mi propia teoría mi propia doctrina porque es fácil exponerme entre comillas exponerme no hay muchas posiciones con personas que están de acuerdo en todo piensan siempre igual o sea no hay mucho desafío en cuanto a cómo yo estoy entendiendo lo que yo estoy haciendo pero cuando tengo a alguien por delante que es diferente ya sea otra religión otra siempre eso me invita o me obliga a repensar desde donde hago lo que hago creo lo que creo y es en un nivel es sano de vuelta no todos están para exponerse a eso ni sientan la necesidad de eso entonces para algunos eso no cumple un propósito pero en cierta etapa eso cumple un propósito necesario interesante por un lado un establecer la propia conclusión de uno no de uno como un invento de uno pero que uno recibió pero al mismo tiempo también apreciar los puntos divergentes de la otra persona no es que aprecio del otro todo en el otro voy a apreciar únicamente todo en lo que él esté de acuerdo conmigo no es como otra manera de alimentar mi hijo por decirlo así mientras esté de acuerdo con lo que yo pienso lo aprecio en la primera que estamos en desacuerdo no aprecio el desafío ahí es especialmente apreciar las diferencias siempre y cuando esas diferencias sean legales por decirlo así como digo que alguien viene con su propio invento de apa sampradaya como vamos a ver en otras clases voy a apreciar eso tampoco uno lo desprecia pero uno si reconoce eso no es algo fidedigno no es en un marco legal más bien es una distorsión como vamos a ver apa sampradaya es una distorsión de lo que la sampradaya da una sampradaya significa que una escuela de pensamiento que entrega algo completamente sano completo y que es lo que entrega una sampradaya una siddhanta en particular entonces existen desviaciones en la siddhanta que llevan a lo que se conoce como apa sampradaya apa siddhanta suele llevar a apa sampradaya y muchas veces a apa sampradaya lleva a parada pero si una diferencia de opinión se da en un determinado marco que no es apa sampraday o apa siddhantico uno puede apreciar eso o incluso hay una aparente apa siddhanta pero presentada vamos a hablar de eso con el ejemplo que usted dio de Jiva Gustavo si le hace el marat aparentemente hay algo que se contradice desde donde se predicó eso Fraupa dijo venimos de volón brindado hasta un punto yo voy a aprecio aprecio eso en el sentido que aprecio con que intención dijo eso en que situación pero no es que aprecio el concepto hasta el punto de que lo incorporo en mi doctrina ok caemos de brindado porque Fraupa lo dijo o bueno lo voy a acomodar y acomodarlo algunos caen otros no caen entonces entramos en esa armonización barata ok puede ser todo todo puede ser Krishna es infinito él puede permitir que todo pase es una manera más bien canista de llegar a la ansiedad o de armonizar las cosas ya en una etapa más madiana uno no va a estar satisfecho con esa doctrina entonces por un lado eso el propósito de esos intercambios aunque cada cual va a seguir con su idea por decirlo de alguna manera es fortalecer el argumento dentro de uno mismo enriquecer la propia fe como decíamos que idealmente está basada en un tipo de yastra y simultáneamente valorar y apreciar la perspectiva del otro apreciar la realización del otro la experiencia del otro como recuerdo un ejemplo que dio cuando una vez visitó el sur de la india y bueno básicamente había un devoto que era de las fris en verdad y estaban almorzando en la casa de él y estaba él con Narasimha Maras y yo estaba narrando Krishna Lila Krishna le preguntó a este devoto cuando estamos hablando Krishna Lila usted se pone tan alineado focoso y dice si Krishna brindado pero cuando yo hablo de Naraya y ni siquiera llegó a completar la oración cuando yo hablo de Naraya el devoto entra en otro eso es otra cosa entró inmediatamente en un no hay punto dice estoy ante una vida pero eso fue algo apreciable no fue algo que le pasó es otra Siddhanta en un punto Krishna es un avatar de Vishnu Naraya Dios Krishna no es la suprema expresión de Dios para ellos pero hay lugar para eso es valorable Mahaproo mismo ejemplificó eso él a veces cruzó con personas del sur de la India que adoraban a Ramachandra a Naraya y no es que los convirtió como cuando aconteció con Anupam el hermano de Rupa y Sanat que mostró su báctipo etc él le valoró eso a otro los convirtió cuando vio que había lugar para eso y se podía y daba pero cuando vio que no había que hacer entonces por un lado eso existe un intercambio saludable para ambas partes en relación puntual al intercambio con Advaita y el hecho de que uno yo no considero que a uno le está faltando el respeto ni mereciendo la práctica a ellos por decir que que el objeto de adoración que ellos tienen no es eterno porque ellos mismos lo están diciendo no es que lo estoy diciendo yo y no es que estamos anulando o sea el punto es para ellos el objeto eterno de adoración o sea para ellos también es eterno Mahaprabhu en el sentido como explicamos como para ellos se da litia lila y ellos no es que no adoran a Mahaprabhu no es que uno está negando eso simplemente ellos consideran lo que consideran que ya mencionamos no hay una aprakata pero tampoco ellos muestran un interés por eso no hay problema pero si están enfocados en la eternidad del Radha Krishna aprakatila no es que uno está anulando eso y dejándolos a ellos sin un aprakatila y sin un lugar en la eternidad uno simplemente está repitiendo lo que ellos consideran y como yo dije al comienzo de la charla no sé si estaba que incluso más allá del Adveita Parivar existen practicantes dentro de nuestro Bhakti Nod Parivar acharyas destacados quienes han declarado públicamente que aunque ellos aceptan la exigencia eterna al Ghor aprakatila ellos no están interesados en esta dirección adoran a Mahaprabhu pero más bien como una especie de medio para llegar a Krishna Lila aprakat Golok Vendal y están absolutamente enfocados en esa dirección al 100% y no tienen mente para otra cosa y hay lugar para eso en el medio no es que se critica eso se dice eso está mal sobre gustos no hay nada escrito como se dice pero eso por otro lado y bueno ya en relación a diferencias de Siddhanta yo creo que eso es algo que hay que analizar caso por caso y ver desde donde se dijo lo que se dijo en relación por ejemplo de Jigua Goswami y Silasir Maraj yo en lo personal no es que considero que Silasir Maraj tenía una postura diferente a la de Silasir Goswami simplemente que circunstancialmente dijo ciertas cosas para determinada audiencia así como Prabhupada lo dijo y así como Silasir Maraj lo dijo a una audiencia que lo más probable era casi un 100% la misma audiencia que Prabhupada tenía o sea discípulos de Prabhupada quienes en un punto todavía recién estaban comenzando la práctica en el sentido recién estaban informándose de ciertos aspectos de la doctrina bueno él fue dando lo que consideró que en ese momento podía ser procesado para ello en relación al tema que mencionaste el origen de la Jigua si no me escuchan mal pero no sabemos que fue así en realidad o sea que lo mencionan por ello o sea básicamente bueno o pensar eso o concluir que él está incurriendo en Apacidanta y que él no conocía los escritos y la Jigua vos a menos tú eliges con qué postura quedarse pero hay otra postura intermedia también puede ser que las o sea que o sea ya quizás está lista la forma de concebirlo pero quizás son cosas que escriten simultáneamente no es una manera correcta de concluir eso no es como decir bueno es lo mismo de vuelta volvemos a lo mismo existe simultáneamente que caer de golo brindaban y a nadie carne o sea en qué parte de las escrituras dice que uno cae de golo brindaban en qué parte de las escrituras dice que uno cae de bramán o sea ahí tenemos que una y otra lo repito porque igual nunca está de más quizás si Amaran dijo que uno cae de bramán o parece que dijo eso cuando uno lee la parte en donde él habla de eso en la evolución subjetiva a la conciencia en realidad le está describiendo su subti el estado de la jiva cuando termina el ciclo creativo y todas las jivas que quedan en este plano con su karma pendiente entran en Mahavishnu y permanecen ahí en un estado homogéneo hasta que comienza el nuevo ciclo creativo Mahavishnu exhala las jivas retoman con el karma previo y continúan si uno analiza la descripción que él da y claro por un momento lo usa para bramán ¿por qué? porque la experiencia de alguien que está que llega a bramán porque alguien puede llegar a bramán ya lo explicamos previamente la experiencia de alguien que está en ese estado homogéneo en Mahavishnu por un momento es prácticamente la misma no hay experiencia en la individualidad etcétera entonces de ahí él dijo eso pero el punto es como hablamos hace un rato los escritos de los bosvami son el shastra no es que Goudi es Sampradaya entonces cualquier cosa que venga después es que no contradiga lo que dicen los bosvami es aceptable ahora decir que alguien viene de bramán contradice lo que dicen los bosvami no solo lo que dicen los bosvami contradice lo que dice el Bhagavan contradice lo que dice el Bhagavad Gita hace dos días yo publiqué una serie de citas del Bhagavad mismo que usa la palabra nadie en cantidad de ocasiones un verso puntual de Udab hablándole a a a Krishna creo si no me fue en la memoria o a Udab hablando básicamente no lo tengo aquí de hecho lo podemos compartir ya que estamos dice Anadya Vidya Yukta Sya Purusa Sya Atma Vedanam Sraso Nasan Babada Nyas Tat Ponyo Yanadu Babet debido a que cualquier persona sea cubierta o no por la ignorancia sin comienzo Anadya Vidya debido a que cualquier persona no puede realizar el Atma por cuenta propia debe necesariamente existir una entidad separada quien posea conocimiento real de la verdad absoluta y puede impartir dicho conocimiento a todas las personas luego en el Bhagavad Gita si no hay todavía los escritos de los bosvames vamos incluso capítulo 13 verso 20 que dice se debe saber que tanto Prakriti la naturaleza material como Purusa el alma no tienen comienzo Anady se usa la palabra sus transformaciones o sea la interacción entre ambos y las modalidades de la materia son producto de la naturaleza material y en el significado de este verso tanto Vishwanasha Kravartitakur como Valade Vidya Bhushan ellos dicen Prakriti es Anady Purusa es Anady y la unión de Prakriti y Purusa es Anady la unión de Prakriti y Purusa quiere decir el alma 13-20 el alma y su conexión con la materia es Anady sin punto de inicio Vedanta Sutra lo mismo estamos haciendo textos incluso antiguos previos en el Vedanta Sutra hay una sección donde se analiza si Dios es parcial o no parece que el Vedanta mismo aborda el punto antes de que alguien lo diga el Vedanta mismo presenta la duda la controversia parece ser que hay parcialidad de Dios porque en el mundo uno observa las Shivas en diferentes situaciones kármicas algunos mejor situados otros no será que Dios es parcial el Vedanta Sutra no dice no Dios no es parcial y la situación que cada Jiva exhibe es debido a su karma respectivo el Vedanta responde dice bueno ok pero en un comienzo donde todo eso empezó debería empezaron en diferentes posiciones empezaron todos de serio y ahí el karma dice no no hay comienzo el karma dice aquí dice un verso de varios el Bhagavad Gita dice eso después se los comparto Bhagavad Gita dice eso si la Jiva Goswami en los Satsandarva que es el libro central sobre Siddhanta dice eso entonces el punto es si después de todo eso otra charia más contemporánea sobre todo considerando que están interactuando con un público occidental que no mamó la cultura védica desde los inicios más bien tiene un ADN judeo-cristiano con todas las implicancias filosóficas de eso de caer del paraíso de bla 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 si ellos dicen algo distinto no es que lo voy a tomar como un desarrollo de la Siddhanta porque como dijimos si no contradice ok hasta de Bactamai se lo acepto pero si lo contradice entonces no lo puedo aceptar como un desarrollo de la Siddhanta pero si como una estrategia etérica pues tampoco estoy con eso ofendiendo a Silasiel Maraj ni a Bactinotakur ni a Praupad por decir no él dijo caímos de Boloch entonces no puedo decir no y la charia puede cambiar la escritura y hacer lo que quiere y no o sea ¿de dónde salió eso? puede presentar la vuelta la expansión de la doctrina original de la Siddhanta original pero no no venir con una idea que contradiga lo que dijeron los dos años ¿se entiende el punto? así es como uno tiene que armonizar la situación no simplemente diciendo bueno ahora salió esta nueva idea bueno para armonizar demos el lugar a eso aparte de lo que ya se dijo el tema es que eso contradice lo otro como el tema de Bacti bueno no se va a hablar ahora de eso Bacti inherente o no inherente o es inherente o es no inherente o si decía dice acá que no es inherente después dijeron que es inherente bueno puede ser las dos cosas yo lo siento más bien una postura conformista ahora sí entiendo de acuerdo al nivel de conciencia de cada cual como la otra le preguntaron a Silavakti Bichar Bishwara sobre este tema y él es alguien muy versado ¿no? ya dijo sí puede haber diferentes concepciones de acuerdo al estado de conciencia de cada uno como dando a entender eso quizás un canista Bacta necesita aceptar que uno cae de golox o tal cosa y no por desmerecer a nadie sino es entendible que en distintas etapas uno tenga que procesar cierta información en cierta forma en cierto nivel pero eventualmente eso se mostrará en un lugar más desarrollado más detallado más complejo quizás también eso existe a la hora de la prédica no prédica implica partir el mensaje de las personas donde está cada cual y hasta qué punto uno puede ajustar ciertos detalles pero de tal manera de que eventualmente asegurar que la persona se quede con el entendimiento correcto eso es importante como el ejemplo que vimos en su momento el bebé le dice a la mamá mamá ¿cómo nací? la mamá no le puede explicar a su hijo el proceso sexual procreativo si tiene cuatro le dice ¿dónde trajo la cigüeña por la chimenea? ah ok gracias y se quedó con esa idea que sirvió en ese momento pero la madre tiene presente bueno cuando crezca le voy a contar realmente qué pasó entonces la idea es lo mismo los acharias ya sea el mismo o después delegándolo a otro deben tratar de dar hasta donde el otro puede procesar pero de tal manera que eventualmente cada estudiante vaya creciendo y recibiendo la versión final por decirlo así la versión conclusiva de cada tatua y sobre esa base correcta ¿sí? se pueden desarrollar otras realizaciones expansiones de esa base original pero como decimos sin que contradiga la revelación primera del Shruti Shmriti de Swamigrant más bien complementa un ornamento ese de hecho es el rol de cada miembro del Parampara hacer su aporte a la Sampradaya en la forma de nuevas realizaciones nuevas realizaciones hay que decir nuevos aspectos de la Siddhanta que se manifiestan decorando lo que ya había en cada acharya de su aporte y cada miembro ni siquiera hay la acharya cada miembro del Parampara idealmente debería hacer su aporte no, acharya hay que decir eso que el que con el ejemplo hace su aporte bueno algunas ideas no se si me pasó alguna de las preguntas pero más o menos trate de ahí de abordar no se si aquí quienes están conectados alguien tiene alguna pregunta una duda consulta comentario bueno entonces vamos a dejar por aquí muchas gracias a todos por su tiempo por su atención y seguramente nos estemos viendo próximamente todavía no tengo muy claro cuándo ya estaremos avisando pero lo más probable comenzando con este ciclo de nuevo ciclo de estudio de lo que es el concepto de APA Sampradaya y algunas vertientes en esa dirección chila-urve-petta-pavanan ki-jai chitanni-mahapravu ki-jai shri-hadi-naam sankirtan ki-jai go-r-bhakta-vrindha ki-jai go-r-pri-manda di-yo chila-urve-eta-pavanan a la más chila-urve-petta-pavanan